Yeah! Wow! Wow! Yo, 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 brrr! Otra visión! Real G for Life! Wow! Dime! Pal de trago en el sistema Valienteo pa' estos cabrones y perreo pa' la nena Dicen que voy pa' allá y las discos se les llenan Esto es hasta que el sol brille como mi cadena Es la cosa, vamos allá Que tú quieres un agua allá Es bella pero calla Ella es una desgarada Es la cosa, vamos allá Contra la pared pilla Pa' darte una martilla A ver si tú vas trilla Es la cosa, vamos allá Que tú quieres un agua allá Es bella pero calla Ella es una desgarada Es la cosa, vamos allá Contra la pared pilla Pa' darte una martilla A ver si tú vas trilla Que se desmonten con la bellaquera Vamos a poner suelta hasta las extranjeras Las manos en cuatro en el abismo Sé que te gusta el ejeputismo Prendes y fuma Que nadie se entere de la gran fuga Ayer chingo conmigo en la cura Que si esta dura Pues claro que esta dura Me pongo a sonar las nalgas agarrao' de la cintura Aquí me quedo y no me voy Tú vas a ser mía desde hoy Pues ya que ya tú sabes quién soy Te duele veneno aunque te guste a ti Debajo de sereno ven disfruta Lo viento pa' estos cabrones Perreo pa' las nenas Hoy se liberó de la cadenita rebelde Siempre que le doy la loca vuelve Párteme arriba ma' y no dejes que me enferme En la cosa vamos allá Ya tú quieres un agua allá Es bella pero calla Ella es una descarada Es la cosa vamos allá Contra la pared pilla Pa' darte una martilla A ver si tu rastrilla Lo que no esta no hace falta Hoy se puso un corto cortito La gama blue y la media alta Se da dos cachas y despega El maquillaje se le riega No se despegue la botella Es una bella y lo niega Dale bebe, dale huele Dale hasta abajo otra vez Pon la cabeza y los pies Sin media te viro el revés La cancha una bestia Como Kawhi Leonard Tu mujer me textia Yo le voy a contestar Así que yo soy hasta abajo Vamos a chocar con el bajo La noche está pa' un filipino pa' tabajo I make it move Estoy subiendo como el e-book Un gallo deo clásico como mi ritmo Oye, tenemos el detonante en la mano para la bomba nuclear del perreo, que se acerca. Una visión Quintana con la Real G for Life, baby. Potencias mundiales. ¿Qué vos? La nueva bestia. Una propulsión. Real G for Life. Vamos pa' arriba como la espuma. ¿Qué vos? Que sigan meniando el culo de ahí. Hoy se liberó de la cadenita rebelde. El hombre que le doy la loca vuelve. Despárteme arriba, ma' y no dejes que me enferme.